Y conocimos un nuevo caso en la localidad de San Cristóbal Sur, justamente en el que unos motociclistas se bajan, intimidan a otros motociclistas que salen justamente en horas de la madrugada hacia su trabajo. Y es allí cuando estos sujetos le apuntan, al parecer con un arma de fogueo, allí le disparan justamente a los ojos y luego se le roban la motocicleta. Este sería el quinto caso que nosotros conocemos y que justamente los vecinos de esta comunidad están denunciando. Este caso ocurrió el jueves 3 de noviembre a las 5 y 30 de la mañana. En el video se observa cuando pasan dos motos, luego un delincuente se baja y le apunta a su víctima cuando este intenta defenderse poniendo la mano. Sin embargo el ladrón le dispara y luego se sube en la moto y se la roba. La esposa de la víctima alcanza a escuchar unos disparos, pero nunca se imaginaba. No que su esposo iba a resultar gravemente herido. Yo empecé a mirar como aquí así, entonces un vecino llamó la ambulancia, la policía, y la ambulancia nunca llegó. La policía llegó al rato, pero pues yo lo único que hice fue subir a mi esposo en un carro particular porque la policía no hizo nada, nada. Y me lo llevé y allá cuando llegamos a la clínica pues estaba un policía y me lo ayudó a entrar y demás policía no sé. Tras varios minutos, los médicos al verlo le dieron una mala noticia a la señora Clara sobre el estado en el que estaba su ojo. Y le tomaron pues un tag de la cabeza para que el cerebro no le hubiera afectado y lamentablemente en el primer instante que lo vio el especialista dijo que luego lo había perdido. No hubo una oportunidad de salvárselo porque la bala le explotó por dentro, se lo le acabó todo lo de por dentro. La policía revisa varias cámaras de seguridad para dar con el paradero de estos delincuentes que tienen afectadas varias localidades. Inicialmente se está evaluando la evidencia técnica recolectada por parte de los circuitos cerrados de televisión. Del mismo modo las denuncias de las personas o los directamente afectados. En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación se viene desarrollando un proceso investigativo. Invitamos a la ciudadanía que ha sido afectada que de pronto sea testigo a denunciar a nuestras líneas de emergencia. Cualquier placa, cualquier descripción específica de estos sujetos nos puede ayudar a dar de manera pronta y oportuna con estos delincuentes. Pero según Clara, este no fue el único caso que ocurrió ahí. A los 15 días de mi esposo, a la misma hora, a las 5 y 40 de la mañana, un muchacho estaba saliendo ahí de la casa y también le llegaron por detrás. Y lo encañonaron y al tratar de defenderse le dieron tres disparos. Dos, uno le rozó por acá la ceja y el otro le dañó acá el labio de arriba y el de abajo. Aunque la víctima no le alcanzaron a robar la moto, las balas destrozaron parte de sus dientes. Este hecho ocurrió en el barrio Granada Sur de la localidad de San Cristóbal.